Música Recibimos con mucho placer a Hugo Veras, quien aspira a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Así es. Bienvenido Hugo, es el candidato más joven, ¿verdad? A la Alcaldía. Hay un candidato más joven que yo. ¿Y quién es ese? Creo que Bartolomé es más joven que yo, exactamente. Yo acabo de cumplir recientemente 41, un muchachito. Es un muchachito. Acabo de cumplir 41, pero gracias por el comentario y la opinión que pude escuchar al principio del programa con esta iniciativa que hicimos en el día de ayer, la cual nos orgullece muchísimo porque ayer nosotros hicimos el primer ejercicio de reciclaje con la participación de la sociedad o la comunidad del Distrito Nacional en este caso y fue más que exitoso. Nosotros nos quedamos sorprendidos con la cantidad de personas que participaron y de cómo la comunidad se involucró. Bueno, nosotros recaudamos ayer o recolectamos más de un millón de botellas plásticas. Estamos hablando de que entregamos unas 2.000 piezas de juguetes entre bicicletas, patinetas, camioncitos o muñecas o pelotas, que era la cantidad. Por eso lo hicimos en dos días. El sábado teníamos que esperar la cantidad de plásticos que íbamos a recibir. El plástico le dimos un valor, cuantificamos. En el tema de las bicicletas, por ejemplo, tú tenías que recaudar 500 botellas plásticas y podías ir a canjearlas por una bicicleta. 300 botellas plásticas por una muñeca. Usted sabrá que lo que más se entregó fueron bicicletas y patinetas. Pero más, eso quiere decir que se recaló. Claro. Entonces, por eso llegamos a más del millón de botellas recolectadas en el día de ayer. Y fue un ejercicio extraordinario porque, como ustedes decían, nosotros no les regalamos nada a la gente. Nosotros lo que hicimos fue ser un intermediario de motivación para que la gente recolectara, reciclara, que lo demostró en el día de ayer y así dándole nosotros un valor a la basura o al desecho, que en este caso al plástico, demostramos que las cosas se pueden hacer. Ese millón de botellas, para que todos nuestros amigos televidentes entiendan, ese millón de botellas plásticas, ¿a dónde iban a parar? Iban a terminar en una cañada, de ahí al río Isabela, al río Osama y de ahí en el malecón de Santo Domingo. Nosotros ayer, los ciudadanos del Distrito Nacional demostraron que se puede recolectar, que se puede evitar ese impacto medioambiental negativo que nosotros lamentablemente tenemos en el día de hoy y que juntos como comunidad lo podemos lograr y así lo hicimos. Bueno, inevitablemente aquí en la capital hemos retrocedido en cuanto a reciclaje, porque yo recuerdo cuando era niña que las botellas de refresco pasaba un señor o uno mismo las llevaba a los lugares, o sea, las cosas no se tiraban tan fácilmente. Entonces aquí en la capital ya no se está reciclando nada. La idea viene de ahí. Cuando yo era chiquito, yo antes de ir al pico, lo comíamos un chimio, yo lo que hacía era recogía doble litro o botellas que te daban 50 cheles. Tú compraba un refresco y tú devolvías la botella y te pagaban para atrás los 50 cheles, los 25 cheles, dependiendo del momento en el que nosotros estábamos. ¿De dónde viene esta iniciativa? Bueno, nosotros hemos caminado todas las cañadas del Distrito Nacional y hemos venido estudiando el fenómeno también con las empresas de reciclaje locales, que aquí hay muchos jóvenes y muchas fundaciones que están reciclando. Lo que pasa es que el sistema no las integra. ¿Qué nosotros vimos en la tragedia del malecón, donde lamentablemente vimos ese impacto al cual a todos nos dio vergüenza, al que todos reaccionamos más? No sucedió nada después de eso. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. ¿Qué nosotros vimos ahí? No vimos ni una... Ha cambiado que no ha vuelto una creciente fuerte del mundo. Exacto. Y haya depositado ahí. Nosotros vimos que ahí en ese impacto, como tú mismo dices, no había ni una botella de cerveza, ni una botella de vidrio de refresco. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Tú te vas a una cañada, tú no te la encuentras en la calle. Pero el plástico no tiene ningún valor. El plástico tiene valor, pero no se lo dan. No se lo dan. O sea, nadie lo compra. El sistema no se lo da. Ese es el plan de limpieza que nosotros tenemos, que lo vamos a presentar la semana que viene. Pero antes de presentar ese plan de limpieza, quisimos demostrar que se puede hacer. Y de esa manera es que nosotros hemos llevado una campaña, una campaña con propuestas muy, pero muy concretas. Aquí ustedes tienen candidatos, Adelberto, perdón, que han manejado los más grandes presupuestos para temas medioambientales y no han recogido una botella plástica. Hay otros candidatos que lamentablemente, usted le pregunta hoy cuál es el plan de limpieza real y te están hablando de un TBT de hace 30 años. Entonces, esas son las cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que evitar. Y yo como candidato y como proyecto estoy siendo sumamente responsable en este proceso que estamos llevando, tanto con la limpieza, con el tránsito, con la seguridad ciudadana. Todos son propuestas muy concretas. Bueno, pero hablaba de un candidato ambientalista, se autodefine como ambientalista, tiene una fundación dedicada a esto, pero además manejado, está adscrito a su institución, un programa estatal, gubernamental, paralelo a los ayuntamientos de recogida de basura. Es fuerte enfrentarse a un candidato de esta categoría y que además parece que tiene recursos. Exacto. Aquí lo único es que sí se tiene recursos. Eso es la realidad. Pero nosotros hemos demostrado que no necesitamos recursos para poder lograr los resultados, dialéxicos, estamos hablando sin ideología barata tampoco, no estamos en eso. Lo que nosotros estamos utilizando, la lógica, estamos utilizando la voluntad de la mayoría de las personas, que esa mayoría que no participa en los procesos, que está cansada pero más, no va a votar en los procesos. Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Qué sucedió en el día de ayer? Para seguir puntualizando ahí con esa demostración. Y usted decía algo muy... Sin recursos del Estado, sin recursos de ninguna institución, sin absolutamente nada. Nosotros hicimos un proceso cívico ciudadano, comunitario, que es el principio para una alcaldía. Una alcaldía, aquí lamentablemente esta gente se venden como unos salvadores, como unos dioses. Lo vimos ahora en este fin de semana. ¿Qué hicieron este fin de semana? Lo mismo que se ha hecho en los últimos 30, 40 años en este país, en esta ciudad, salir a regalar, a jugar con la miseria de la gente, con la necesidad de la gente y con una dádiva para poder tener un resultado eleccionario, más nunca en la vida aparecerse por ahí, número uno y número dos, sin ningún tipo de compromiso de transformación. ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros regalamos juguetes, ¿no? La gente recolectó y nosotros transformamos esas botellas a través de un acuerdo con la empresa de reciclaje, RISEC Vidal, que nos compra todas esas botellas y de ahí nosotros sacamos esos recursos para los juguetes que estamos estableciendo ahí. ¿Me entiendes? Es un proceso real que nosotros estamos haciendo, sin ideas, sin fantasías. Es con propuestas muy concretas. Bueno, esta es una demarcación con un público o votantes muy disímiles. Están los de más altos recursos, pero también hay una masa bastante marginada. Entonces, ¿cómo vas a lograr tener iniciativas para satisfacer las demandas de todos aquí en el Distrito Nacional? ¿Cuáles son los pilares de la propuesta? Bueno, nosotros tenemos para los distintos sectores, y tal como tú dices, el Distrito Nacional es muy particular porque es un distrito que tiene varias zonas y varias, vamos a decir, varias fronteras, donde no todo el mundo tiene la misma oportunidad en un espacio tan pequeño en cuanto a kilómetros cuadrados. Entonces, por eso, nosotros en cada una de las propuestas que nosotros hemos hecho en los seis ejes, comprenden e impacta cada una de las zonas. Le hablo del plan de movilidad del Distrito Nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan que duramos un año haciéndolo, preparándolo, estudiando por la situación del tránsito y el congestionamiento que nosotros tenemos aquí, y que eso te impacta económicamente, te impacta a nivel de seguridad, te impacta a nivel de salud, pero te impacta a nivel de desarrollo de vida de este Distrito Nacional. ¿Qué hicimos? Hicimos los estudios. Nosotros, nuestro plan tiene cinco puntos fundamentales, que es el cambio de las cuatro vías principales del Distrito Nacional, que la estamos cambiando en una sola dirección. También, en las cuatro vías principales, muchísimas gracias, que incluye la avenida Winston Churchill, la Bram Lincoln, la Tiradente y el Ortega Set. Esas avenidas ya no tienen capacidad para la demanda de vehículos que hay en el día de hoy, por eso van a ser cambiadas en una sola dirección, junto a 130 calles del casco urbano del Distrito Nacional, que sería completar un ciclo de lo que ustedes recuerdan, la Manuel de Jesús Troncoso, la Roberto Pastoriza, que eran doble vía hace 15, 16 años, lo que vamos a cambiar completo ese ciclo y solamente permitiendo el parqueo a la derecha ahora. ¿Qué más vamos a establecer? En el caso de la circuncrición número 3, la supermanzana. ¿Qué es la supermanzana? Es un concepto que se desarrolló en Barcelona hace unos años bastante interesante. ¿Qué sucede aquí? La circuncrición número 3, por ejemplo, es la circuncrición que tiene menos kilómetros cuadrados y más densidad poblacional y donde lamentablemente no hay espacios públicos, no hay parques, no hay áreas... Ni hay donde hacerlo. Porque no hay donde hacerlo. Es una realidad que nosotros tenemos. Las cantas son en las calles. Entonces, ¿qué nosotros estamos estableciendo con esto? La supermanzana, ¿qué es? Tú tomas cuatro manzanas y la conviertes en una zona, en una sola. Visualices la bandera dominicana, tú tienes los cuatro cuadros, los cuatro coroles, la cruz en el medio. Esos cuatro cuadros son cuatro manzanas. Nosotros lo que hacemos es cerramos esos cuatro cuadros, recuperamos toda esa calle del centro, esa cruz, como un espacio público. Eso se estableció en Barcelona ya. Solamente se le da permiso de entrada a la gente que vive en esa zona, en un vehículo de motor, solamente la gente que vive en esa zona, y todas esas calles tú las recuperas con mobiliario urbano. Otro obstáculo que se va a enfrentar cualquier alcalde, cualquier autoridad municipal, es también la falta de reglamentación entre la relación de los gobiernos locales con el gobierno central. Roberto Salcedo tomó una iniciativa muy positiva de recastar área verde, y la convirtió a veces en parques infantiles. Muchos de estos parques, en los que se invirtió dinero, tiempo, fueron destruidos por el gobierno central, que luego apareció haciendo obras de drenaje, carreteras, el metro. El caso de la 17, ahí habían tres parques. Y ya no hay ni uno. Y ya no hay ni uno. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que es lamentable. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Es un tema de gestión. Es coordinación y gestión. No hay que hacer ni siquiera propuestas para ello. Parece que ese señor tenía una buena relación con el Poder Ejecutivo. Por supuesto, pero tú tienes que tener, para tú ser un alcalde, y nosotros que hemos estudiado esto, tiene que ser un gestor. Un alcalde no es un salvador, es un gestor y un coordinador de todas las acciones que dependen en una ciudad. Es como el administrador de este canal. Lo que tiene que ser un coordinador de cada una de las acciones. Y no puede establecer un estudio, en este estudio donde estamos, si sabe que primero hay que hacer una cisterna abajo, porque entonces estaríamos totalmente distorsionados en la cronología de las cosas que vamos a hacer. Y para eso tiene que haber una planificación. Es lo que nosotros hacemos en nuestras casas. Tal vez ustedes van a hacer una modificación en sus casas. Y tú dices, mira, no me pinte la pared, porque todavía tengo que hacer una modificación ahí, para no hacer una cosa y después destruirla, porque viene otra que está en un proceso. Eso es un tema de gestionar y de coordinar, que son las acciones que uno tiene que hacer con el gobierno central y con otras entidades también. Por ejemplo, que estábamos hablando del tránsito ahora. La ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Para ponerle solamente ese ejemplo. Esa ley establece, y por eso es que yo hago la propuesta muy concreta del plan de movilidad del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque la ley 63.17 establece que son las alcaldías que tienen que administrar el tránsito, más no el transporte. El transporte depende del INTRAN. Por eso ustedes ven que mi propuesta, yo no hablo de compromiso hacia el transporte, porque no depende de manera directa del alcalde, ni de la alcaldía del Distrito Nacional. Yo hablo del tránsito, que es lo que yo me puedo comprometer para no quedarle mal a la gente. Ahora, ¿qué pasa? En esa ley que se establece, por ejemplo, el sistema de multas, en esa ley se quedaron afuera las alcaldías. Esa ley, las recaudaciones y las recaudaciones. No le toca a la alcaldía. No le toca nada, le toca al INTRAN y a la Procuraduría. Y la alcaldía, que es donde se cometen, en el espacio público, en el territorio donde se cometen. Aquí las alcaldías son las que están llamadas a administrar la mayor cantidad de recursos, porque son las que se ven afectadas con las imprudencias del tránsito. Le toca el problema, pero no lo... ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Entonces, un alcalde tiene que supervisar, tiene que velar, tiene que estar al tanto y tiene que interactuar con todas las cosas que se estén dando, sucediendo, o que se estén planificando de tu ciudad. Por eso tú tienes que ser un gestor, más que un salvador, que es como se venden, lamentablemente... Hablabas ahorita de la cantidad de cañadas que existen en el Distrito Nacional. Hay menos que en la provincia de Santo Domingo, pero hay en el Distrito Nacional. ¿Cómo va a afrontar esto? Porque esta cañada se convierte no solamente en depósito de desechos de la ciudad, de los barrios, circundantes, sino también en focos de contaminación. Y además muchas industrias vierten sus... Sí, la industria es los desechos de la ciudad, hogares, industrias... Nosotros estamos en la cañita, por ejemplo, donde hay una industria bastante interesante de fabricación de zapatos, que ha integrado a toda la comunidad, que han hecho un ejercicio maravilloso, pero tú tienes una cañada que te pasa por debajo y te contamina y le afecta la misma salud de los empleados que están ahí. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para... Y estoy con esto evitando esos discursos continuos que se han dado, que ustedes tienen toda la vida en medio de comunicación, y se han sentado aquí personas, estoy seguro, que le han dado la solución a las cañadas y la cosa está peor. Nosotros tenemos que ir por pasos y por etapas. La primera etapa es dejar el vertido en la cañada. Si nosotros no eliminamos que llegue todo el desperdicio, el desecho primero sólido a la cañada, no vamos a solucionar absolutamente nada. Entonces, por eso nosotros tenemos en nuestro plan de limpieza el plan de comprar y darle valor al desecho. Automáticamente nosotros hacemos eso y de dónde viene eso. Pero de eso se está hablando hace mucho, Hugo. De comprar, de que la basura tiene un valor. Pero yo lo acabo de demostrar. Yo lo acabo de demostrar. O sea, yo lo digo a boca llena. Eso es una iniciativa interesante. Lo acabo de demostrar. Iniciativa para la ciudad completa. Lo acabo de demostrar. Automáticamente yo le doy un valor que lo tiene y que la gente te lo compre más. Le voy a dar una primicia a ustedes para no esperar a la semana que viene. Señores, en el plan de limpieza que nosotros tenemos, nosotros con el sector privado que está dispuesto a comprar ese desperdicio que ustedes generan y todo, la alcaldía va a generar más de 1.100 millones de pesos. No es que voy a gastar, es que voy a generar con el desecho que nosotros estamos generando. Es un tema de disposición. Aquí es un tema de tomar decisiones. Eso hasta me molesta cuando tú te pones a ver y a entender. ¿Y si fuera tan fácil, por qué no se está haciendo? No, no es tan fácil. No es tan fácil. Lo que pasa es que para esto hay que hacer lo que nadie quiere, que es trabajar. Eso es lo que nadie quiere. Aquí mucha gente quiere un empleo, pero no quiere un trabajo. Aquí la gente quiere ser un protagonista de una película, pero no quiere leerse el guión y empezar a hacer los libretos de actuación reales. Y esa es la diferencia. Lo que nosotros hicimos aquí, ¿usted cree que eso es fácil? Recaudar más de un millón de botellas, hacer todo el plan. Nosotros tenemos tres meses planificando eso. ¿Y qué hicieron? Es más fácil. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Es más fácil, perdón. Es más fácil. Yo salía a comprar juguete con un empresario y regalarlo ayer y tirarme fotos. Eso es lo fácil. Lo difícil es tú buscar las empresas de reciclaje, empezar a hacer una planificación y una cuantificación, empezar a establecer montos incluso para tú poder saber cómo tú te vas a comprometer con la gente, con la transformación de ese plástico que nosotros recaudamos ayer para cambiarlo por juguete, hacer el proceso de recolección y acopio en el día de ayer totalmente organizado para que el resultado sea el que estamos viendo. Lo que vemos, Hugo, en muchas ocasiones es que esas son las cosas importantes, pero que no se ven. Entonces, cuando una persona llega a la alcaldía, se enfoca en hacer cosas, sobre todo en el centro del Distrito Nacional, que es lo que se ve, que es lo que se publica, para entonces luego continuar. ¿Cómo garantizar que esos planes que dice se ejecuten y no se queden en el nido? Hugo Veras, a la alcaldía del Distrito Nacional, es el único que tiene un plan programado, con fecha de implementación y con presupuesto. Yo no me puedo dar lujo, ni por mi familia. Ustedes conocen muy bien de dónde yo vengo. Ustedes conocen muy bien que mi familia nunca se ha involucrado en política. En el mismo caso de don Freddy Veras Goico, que hizo toda su vida un ejercicio, una labor sin hablar disparate, y eso es algo que yo no me puedo dar lujo. Por eso nosotros estamos planificados. Si hablamos del plan de seguridad ciudadana, nosotros salimos a medir el Distrito Nacional completo. ¿De qué depende la seguridad? Por ejemplo, el alumbrado público. El alumbrado público es una responsabilidad directa de la alcaldía del Distrito Nacional. Entonces, si es una responsabilidad directa y la oscuridad es un sinónimo de inseguridad, por ahí es que yo tengo que empezar con el alumbrado público que me corresponde a mí como alcalde. ¿Qué hicimos? Medimos el Distrito Nacional. Aquí hay más de 34.200 postes de luz. Hicimos una evaluación completa. Duramos siete meses haciendo ese trabajo con empresas locales. A través de un fideicomiso y sin coger un peso prestado de los recursos que ingresan a la alcaldía del Distrito Nacional por el uso de los cables que están en los postes de luz desde sur y desde este. De ahí identificamos esos recursos y de ahí entonces sabemos que nos toma 21 meses con el dinero ahí, con un fideicomiso y con las empresas locales ahí hacer la transformación del alumbrado público. Entonces, ¿qué yo hago? Yo estoy llegando con un plan. Yo no estoy llegando a la alcaldía a sentarme con gente a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Hugo, ¿y está dispuesto a participar en un debate con nosotros aspirantes? Estoy esperando, deseoso, los debates. Es la única alternativa que candidatos, como es mi caso particular, que estoy llevando una campaña con la mayor honestidad posible, con la mayor transparencia posible, con las propuestas más concretas. Nosotros los recursos que tenemos o que hemos manejado lo hemos invertido en proyectos para la ciudad. Nosotros no estamos en proselitismo ni en politiquería aquí. Entonces, el escenario de los debates es lo que nosotros estamos esperando. Yo estoy dispuesto, si quieren, esta tarde hacemos el debate y a mí no me tienen que pasar la pregunta ni siquiera. A mí no hay que darme chivo ni mucho menos. Esta tarde, a la hora que me digan en el escenario que sea, nosotros estamos dispuestos a debatir todos los días propuestas muy concretas. Un debate de propuestas. Te tomamos la palabra y vamos a ver si lo organizamos. Ya en las elecciones pasadas nosotros hicimos debate con los aspirantes alcaldes de la capital, de la provincia, aparte, separados, y de la principal ciudad Hay que hacerlo porque la población tiene que... Hay que hacerlo todos juntos y yo apuesto a esa mayoría de ciudadanos del Distrito Nacional que se sienten hasta sin esperanza y no van a participar a votar y este proceso del 16 de febrero nosotros no podemos permitir que una minoría sea el que defina por una mayoría. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar y esos debates son los que nos van a dar paso a proyectos como los nuestros que la gente vea y aquí se le va a ver y escúseme que lo digo el medio fondo a todo el mundo. Cuando aquí se vea realmente y baje la marea y se vean que aquí lo que hay son unos poetas y unos teóricos y no tienen nada en la mano entonces aquí nosotros vamos a empezar a hacer una transformación real en este caso de nuestra ciudad. Hay dos temas que concernen al ayuntamiento que siempre son muy polémicos. Uno es el tema de la recogida de la basura en la ciudad ha mejorado ese proceso pero no no es lo que estamos esperando no es lo que estamos esperando falta mucho que hacer. Sí, sí. ¿Cómo lo haría? Hugo Mira ¿Sería la misma metodología de empresa? Te cuento hay una ahí sé que hay un compromiso con la empresa de recolección actual que eso nosotros tendríamos que seguir revisándolo ahora la decisión que la alcaldía ha tomado la alcaldía actual y las autoridades actuales de hacer las recogidas de la noche creo que es una decisión que todos aplaudimos es una decisión correcta que no es generalizada todavía no es generalizada pero hay que seguir apoyando esa iniciativa con el plan de limpieza que nosotros tenemos habrá una transformación a esa metodología de la recogida porque nosotros vamos a establecer unos centros de acopio para la segregación y la separación del desecho sólido porque lo estaríamos comprando para clasificarlo no lo estaríamos adquiriendo porque también hay material orgánico hay orgánico que se utiliza como abono como abono pero están las empresas ahí que están deseosas de comprarlo lo que pasa es que para eso tú tienes que tomar una serie de decisiones y una serie de acciones que lógicamente hay muchos sectores que se resisten pero estas son decisiones que al final es como los túneles como los elevados como los metros la gente se resiste pero también hay materiales peligrosos los aceites los desechos médicos los materiales médicos exactamente está también Hugo el tema de la recuperación de los espacios públicos hemos visto las iniciativas del alcalde de Santiago y la buena acogida que ha tenido aquí en la capital vemos que cualquiera toma un espacio público para hacer una parada para montar un taller para montar un negocio ya no ni siquiera en las aceras incluso tomando parte de la calle y poniendo una carpa si es lo que pasa nosotros tenemos una primera propuesta la gente me pregunta siempre mucho Duarte con París nosotros vamos a empezar por ejemplo con la José Martí que es la calle paralela exactamente que por ahí nosotros vamos a empezar ya nosotros tenemos con fecha de implementación todo lo que vamos a hacer ahí y al final yo le digo lo siguiente para el tema de la recuperación de los espacios nosotros no tenemos que hacer ninguna propuesta en lo absoluto yo lo único que tengo que hacer es lo que dice la ley y el que no está con lo que dice la ley se va y yo lo digo muy claro simplemente pero no ha sido fácil porque hemos visto incluso en una ocasión estuvo Roberto Salcedo intentando hacerlo ahí mismo en la José Martí Johnny Ventura y hubo hasta bombazos en esa ocasión aquí se va a dar hasta golpe de barriga hasta corporal con su plaza aquí nosotros vamos hasta bailar un merengue si hay que bailar pero lamentablemente sin atropellar a nadie las cosas hay que respetarlas sobre el entendido de que hay una realidad social también aquí hay una realidad social y aquí hay una culpa que tienen que las autoridades lamentablemente que es reconocer que es que han permitido y aquí hay un principio que dice la costumbre hace ley lamentablemente se han permitido muchas cosas que nosotros hicimos le voy a hablar un ejemplo de la José Martí porque yo oigo muchos candidatos también y ya que hace aquí aquí se acabó el juego aquí hay uno que fue aquí hay otro que dirigió por mucho tiempo eso y sin embargo no transformaron absolutamente nada y vienen a venderte un sueño ahora o sea ahora esos mismos te están vendiendo un sueño que nosotros hicimos y es lo diferente nosotros fuimos a la José Martí nos reunimos con los comerciantes de la José Martí nos reunimos con los boneros de la José Martí en varias ocasiones con ellos mismos nosotros llegamos que involucrar a ellos en la solución ¿cuándo ocurrió eso? el año pasado completo yo salí en febrero con mis aspiraciones yo lo único que no he parado de hacer es trabajar lo que pasa es que yo no ando tirándome fotos yo lo que estoy es trabajando en la calle no es tirándome fotos ni haciendo mucho bulto y todo eso ¿y qué hicimos? nosotros tenemos hasta fecha de implementación con los mismos boneros de la José Martí y con la participación de los comerciantes el primero al 30 de mayo nosotros con Dios delante ganamos las elecciones el 16 de febrero y con el apoyo de la mayoría que quiero dejar muy claro las elecciones no se ganan ni con vallas ni con comerciales se ganan con los votos de la mayoría de los ciudadanos el 16 de febrero ganamos las elecciones asumimos el 24 de abril el primero de mayo para hablarle un ejemplo de espacios públicos primero de mayo nosotros empezamos un censo completo realizado por los mismos boneros y por la asociación de boneros de la José Martí que ya están de acuerdo y claro lo terminamos el día 30 a partir del 5 de junio a más tardar empezamos un proceso completo llevado por ellos no llevado o sea no haciéndolo de una sola vía haciéndolo de doble vía como les digo el alcalde es un gestor junto a los comerciantes también para transformar eso y convertirlo en el paseo comercial de la José Martí recuperando todas las aceras y todos los espacios para que el primero de agosto de este mismo año nosotros podamos con el regreso a clase oiga como lo estamos haciendo con el regreso a clase inaugurar este paseo para que la gente pueda ustedes mismos puedan decir déjame yo ir a ver a la José Martí un regreso a clase que te da un impacto comercial para que la gente pueda tomarle confianza para que en Navidad entonces esa zona pueda tener el protagonismo que tenía anteriormente viendo eso y dándose cuenta a la gente que eso es bueno entonces ahí le metemos mano a la Duarte con París que es una situación mucho más grave se acabó el tiempo lamentablemente lo que le quiero decir con esto nosotros sabemos exactamente lo que vamos a hacer desde el día que lleguemos a la dirección de la ciudad hasta que el día que terminemos con esa responsabilidad que contamos que nos va a dar los ciudadanos del Distrito Nacional solamente así haciéndolo de manera diferente vamos a tener un resultado diferente si no lamentablemente vamos a pasar cuatro años más lamentándonos y quejándonos de esta ciudad bueno muchas gracias gracias Hugo por plantear tus propuestas te tomaremos la palabra espero la invitación para elevar y no me tienen que mandar la pregunta no me tienen que mandar la pregunta lo vamos a hacer con lo que quieran ojalá todos acepten deben de aceptar bueno muchísimas gracias y no se vayan amigas y amigos televidentes porque en uno más uno todavía queda más gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina